Muy buenos días y bienvenidos a Hola Honduras, siempre es un placer enorme poderle saludar a esta hora de la mañana y que usted nos deje entrar a la comodidad de su hogar para que se pueda informar de todo lo que ha acontecido a nivel nacional e internacional, así que le invitamos que se quede con nosotros. También le recordamos que estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live, nos puede seguir como VTV Somos Todos Honduras y a través de la 92.5 FM, tanto en la zona centro como también en la zona norte del país. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo está, licenciado? Un placer. ¿Y Jenny? Por motivos personales, no nos podrá acompañar el día de hoy, ya que su esposo se encuentra un poco mal de salud y esperamos que no sea dengue. Ah, es que puede ser dengue, puede ser dengue. Puede ser dengue, por los síntomas que tiene podría ser dengue. Tiene que estarlo cuidando, porque a nosotros nos gusta que nos cuide la esposa, así que Jenny, saludos en casita y que se recupere su esposo. Así es. Que se recupere. Estamos listos, lista Ale, listo este servidor junto a las y los compañeros para presentarles Hola Honduras. Hoy tendremos en la entrevista al capitán y licenciado, capitán en condición de retiro, Billy Fernando Joya Améndola, para hablar sobre reformas electorales, aspectos de seguridad en el país y la creación también de un nuevo partido político que está consiguiendo firmas para, entendemos, participar como candidato presidencial en el próximo proceso electoral. Y la noticia que nos agrada, Ale y amigos televidentes, es que hoy hay clases en la universidad, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sola. Así es, esperamos que de esta manera usted pueda iniciar su día, levante a su hijo o a su hija para que pueda asistir a la universidad, ya que lleva más de 30 días de no recibir clases y realmente es lamentable porque el periodo académico se pone en peligro ante las situaciones que se han estado registrando semanas anteriores, días anteriores. Así que esperamos que hoy no se pueda manifestar ningún incidente ni se puedan tomar tampoco la máxima casa de estudio. En efecto, Ale comenzamos el contacto ya con nuestros compañeros, me ha picado un zancudo, pero ojalá que no, no si de veras, viniendo de la oficina acá al set me siento aquí, aquí. Hay que tener cuidado. No claro, por eso le digo, porque lo que me decía del esposo de Jenny, esos zancudos a veces son los que tienen, las zancudas, no, zancudos dije yo. Pero es que la zancuda es la que transmite la enfermedad, no es el zancudo, es la zancuda. Ah, pues si es zancuda que me pegue. Bueno, ya se reportan 44 casos de personas que han muerto debido a este dengue y realmente hay que estar en prevención, hay que mantenernos atentos y alerta ante eso que se está registrando, esta epidemia que se está registrando a nivel nacional. Definitivamente, bueno, es un problema serio, mañana probablemente tendremos a la ministra de salud en relación a este tema porque preocupa definitivamente tantos casos que se están dando de dengue y muertes de muchas y muchas compatriotas. Vamos a ir con Mayela Ramírez, que la vimos, de verdad, fíjate que cuando veía las imágenes, ya cuando estaban colocando el equipo, Mayela bailando, bailando, bailando. ¿Qué está haciendo Mayela? ¿Con quién está bailando Mayela? Es que hoy es martes, dice ya. Pero un martes, dice, no te cases ni te embarques, pero como nunca se sabe, como decías, el atuple. Mayela Ramírez y don Rigoberto Escobar en San Pedro Sula, muy buenos días con ustedes, adelante, adelante. Ah, mire que está tomada la universidad, adelante, Mayela. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya y a todos los televidentes de Hola Honduras. Pues sí, estábamos bailando ya que los compañeros en estudios tenían buenas cancioncitas, entonces aprovechamos ahí el momento para disfrutar. Les informamos adelantado de que no hay clases en la Universidad del Valle de Sula. Les vamos a tener toda la información de lo que sucedió ayer en una movilización que los estudiantes realizaron y los desalojaron violentamente. Vamos a tener todos los detalles. Además, le adelanto sobre una persona muerta en Choloma, Cortés. Pero más adelante le llevamos los detalles. Bueno, gracias Mayela. Bueno, y vea, nosotros decíamos aquí, hay clases en San Pedro. No hay clases, sigue cerrada la universidad. Es una lástima verdadera, pero bueno, ni modo, esto es lo que estamos viviendo en el país. Así es, bueno, seguimos con más contactos en vivo. Nos desconectamos de San Pedro Sula para conectarnos aquí en la capital, Tegucigalpa. Se encuentra nuestra compañera Merari Borjas. Muy buenos días, Merari. Muy buenos días, compañeros en estudio, televidentes de Hola Honduras, ubicada en el aeropuerto internacional de Toncontín, para comenzar a informar sobre los hechos importantes que ocurren en nuestro país. Merari, ¿con quién anda? Con Luis Cárgamo, ¿no? Sí, Luis Cárgamo. Con Luis Cárgamo. Merari, muchísimas gracias y estamos pendientes. Regresaremos con Merari y Luis en cuestión de minutos. ¡Caquito! ¡Oh! Pásale usted aquí. Bueno, saludamos de inmediato. Miren qué sonriente, qué personalidad. Miren con un perro de atrás. Ahí, cuidadito, cuidado con el perro de atrás. Miren, miren. Bueno, es que ahí está, miren. No, pero se ve, miren, sonriente. Y a él le gusta que ustedes le pasen. Y cuando le pase a usted o le pasa a Jenny, él es feliz de la vida. ¿Por qué será, licenciado? ¡Ah! Mire, chaparro son enamorados. Bueno, saludamos de inmediato a Johnny Quito. Muy buenos días, Johnny. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Jenny. También buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Estamos ubicados en la colonia Flor del Campo Sector 1, donde se está manejando acerca de un paro del transporte rapidito público. Sin embargo, pues estamos ubicados y usted puede ver que aquí están trabajando normalmente. Aquí está todo tranquilo. Los conductores, pues están, pues bien, realizando sus rutas. Y bueno, más adelantito estaremos dándole toda la información detallada de lo que se presumía sobre este paro de transporte público. Gracias, Johnny. Johnny, Ariel, Quito con Zaid Mejía. Zaid García. Mire, no hay día de Dios que no informemos que hay un paro. Algún incidente. Pero siempre hay, siempre hay. Y ellos han reclamado respecto a la falta de seguridad y también el cobro de la extorsión. Que para aquellos que tenemos familiares que se dedican a este rubro, sabemos lo complicado y difícil que es, licenciado, que ellos salgan en horas de la madrugada, como suelen hacerlo, y pensar si podrán o no regresar a sus hogares. Así que esto que se está manejando del paro de transporte, de lo que es el rapidito o el sector público, esperamos que se pueda solucionar y que también las autoridades puedan hacer algo, porque son demasiado los asesinatos que se registran día con día de las personas que trabajan en este servicio público. Tiene que mejorarse en estos y otros aspectos la seguridad en el país, la oportunidad de empleo. Correcto. En el campo de la salud. Yo creo que son temas torales. La educación. Un país es de la única manera que puede salir adelante. Pero bueno, son las 6 de la mañana con 10 minutos y vamos con... 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, yo 6, es que yo vivo en una hora, 7 de la mañana con 10 minutos. No va a decir que era el reloj, no. Y mira que yo lo ando 7 y 20. 7 y 20. Camino mi reloj, 10 minutos adelantado todo. El reloj de mi carro, el reloj de aquí, el reloj de mi casa, 10 minutos adelantado. Por cierto, hay una buena noticia, encontró su pluma, ¿verdad? Sí, no, no. Uy, era... Y mi esposa, tiene un chat familiar, que le aparezca el varón, dice, su pluma, si no va a haber problemas aquí. Es que usted se puede imaginar. Yo no sabía dónde lo había dejado, pero este lápiz yo lo ando cargando desde 1995. Tiene un valor muy apreciado. 95 son cuántos, al 2005 años, 2010, 24 años. 24 años. Y solo le voy a cambiar la barrita de esta mañana, por eso no nos traje el varón. Pero eso se puede pasar por generación en generación. Claro, 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 claro. Ya a mis hijos les he heredado cositas así. Así es. Bueno, tenemos que iniciar esa jornada informativa y siempre con una frase positiva para que usted inicie de una manera, pues, agradable. Solo necesitas cambiar tu mente para poder cambiar tu mundo. Esta es la frase de este día. Solo necesitas cambiar tu mente para poder cambiar tu mundo. La Buena de Hoy en Hola Honduras. Muy bien, y en la Buena de Hoy le damos a conocer, confirma, la CRE, tarifa eléctrica bajará 1.5% a partir de este mes de julio. La Comisión Reguladora de ESF entenderse. La Comisión Reguladora de ESQ confirmó ayer que la tarifa de energía eléctrica bajará 1.5%, equivalente a unos 25 lempiras para los abonados de la categoría residencial, comercial e industria a partir de este mes de julio. José Morán, presidente de la CRE, dijo que el ajuste hacia la baja beneficiará a los abonados que consumen arriba de los 300 kilovatios hora al mes y el 1.5%, el equivalente a los 25 lempiras por factura al mes. Así que muy buena información para todos los abonados, todos aquellos hondureños que estamos sufriendo por la tarifa alta de la energía eléctrica que ya no se puede vivir realmente en este país y que muchas veces lo decimos y lo reiteramos, falta seguridad, faltan oportunidades de empleo, falta mejor educación y salud. Así que esta fue la buena de hoy, nos vamos con el licenciado Jorge Zelaya. Este es un contacto en vivo en Ola Honduras. Así es, licenciado. Bueno, todos creían que sí, van a haber clases esta mañana en todas las universidades del país, pero en el Valle de Sula nuevamente no hay clases y pues ellos han manifestado de que la toma es indefinida. Pero vamos a resaltar este día, licenciado, una denuncia de parte de los estudiantes que el día de ayer salieron a manifestarse en el Boulevard Roberto Micheletti Bahín de esta ciudad y pues fueron desalojados violentamente por miembros de la Policía Militar del Orden Público. Pero que sean ellos quienes nos hablen más de lo que sucedió anoche en las afueras de la universidad. Muy buenos días. Sí, ayer fuimos reprimidos violentamente por parte de los órganos represores del Estado con gas lacrimógeno y bala viva. Ustedes nos hablaban de que durante el día tuvieron presencia militar. Bueno, durante el día estuvo el hostigamiento militar. Es más, adentro de la universidad capturamos a una persona que estaba trabajando de guardia de seguridad y es un militar. Creo que el gobierno lo que busca es disuadir la lucha social, infundiéndonos miedo, pero queremos decirle al gobierno de Honduras que nosotros no tenemos miedo y que vamos a estar aquí hasta la última consecuencia. Cuéntenos, ayer salieron ustedes en manifestación. ¿Cómo fue que los llegaron a reprimir? Bueno, el gobierno la única arma que tiene es reprimir al pueblo hondureño y pues por lo tanto nosotros íbamos pacíficamente. Ya llegando casi a la universidad, como la vez pasada, como el miércoles pasado, nos volvieron a reprimir igual. Pero esta vez fue muy diferente porque esta vez sí lanzaron bala viva. Pero no hubieron herido. Gracias a Dios no hubieron herido, pero creemos que el gobierno cada día está actuando con mucha dureza en contra de los estudiantes. O sea, nos rectifica también la toma es indefinida. La toma es indefinida. Desde el primer día que empezamos esta acción social fue muy claro y contundente y le decimos al gobierno de Honduras que busque una salida digna. Realmente creemos que el país se le está saliendo de las manos, ya no lo puede controlar. Y nosotros como estudiantes universitarios le decimos también que no le tenemos miedo, que haga lo que haga, que diga lo que diga, estaremos al pie de lucha. ¿Cuál sería la solución para que ustedes puedan entregar las instalaciones de la universidad? La solución más viable es que se siente con la plataforma de educación salud y que el diálogo sea un diálogo de verdad, no un diálogo de mentira como siempre lo hace el presidente de Honduras. No como el monólogo también que él tiene diálogo que solo él habla. Queremos un diálogo incluyente para todas y para todas. Ok. ¿De esa forma ustedes se estarían entregando las instalaciones? Claro, pero tenemos que ver pruebas porque realmente ellos firman papeles, pero no cumplen nada de lo que dicen. Podemos ver el sector transporte, les prometen y ellos están en las calles de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay confianza en este gobierno represorio. Muchísimas gracias a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula que nos ha hablado ampliamente sobre lo que sucedió el día de ayer en una manifestación que ellos hicieron. Además, licenciado, déjenme comentarles ya en otro tema que en Choloma Cortés se reporta el asesinato de una persona que se conducía en una bicicleta. Ese hecho ocurrió frente a la escuela Virgilio Rodríguez. Se presume que se puede tratar de un ayudante del bus rapiditos. Nosotros vamos a estar pendientes para llevarles más información. Preliminarmente se conoce que la persona pudiese llamarse a Doni Zanabria y ese pues sería un ayudante del bus. Lamentamos esta situación que se da en el país. Ya muchas tomas, protestas. Aparte de eso, hay mucha violencia en el país. Pues todos los días reportamos nosotros muertes de compatriotas que son asesinados en este país. Nosotros con este informe, licenciado, regreso con usted a Estudios Principales. Bien, gracias Mayela. Muchísimas gracias Mayela Ramírez, Don Rigoberto Escobar en San Pedro Sula. Y lo que apuntaba Mayela, no hay día de Dios también. Decíamos con Ale que informemos de paro de labores en algún sector y de muertes violentas en el país. Esa es la realidad que estamos viviendo y que no se puede esconder. Por más esfuerzos que se hagan a cualquier nivel, esa es la realidad que estamos viviendo. La desesperación de mucha gente, la situación económica que es bastante compleja, es sumamente difícil y uno lo percibe en el día a día con sus compañeros de trabajo, con los amigos, con vecinos, con gente con la cual uno se relaciona. Pero bien, vamos en este momento con Johnny Ariel Quito y Zahid García en esto del anuncio del paro de transporte de buses rapiditos. Johnny Ariel, una vez más. Buenos días, adelante. Así es, licenciado Jorge Zelaya. Muy buenos días nuevamente a toda la población hondureña que está pendiente de Hola Honduras a esta hora de la mañana. Estamos ubicados, como le mencionaba anteriormente, en la colonia Flor del Campo, donde se manejaba que había paro de transporte público. Sin embargo, pues usted puede observar en las imágenes de mi compañero Darwin Maradiaga, licenciado. Aquí andamos con Darwin Maradiaga. Pues el transporte está corriendo tranquilamente, sin ningún problema. La seguridad normal, todo lo que compete a este punto está normal. También realizamos un recorrido por el sector de las torres, de las torres, donde pues todo está normal. O sea, aquí no hay ningún problema. Las personas están tomando su autobús de la mejor manera. Ustedes pueden observar en las imágenes que les ofrece mi compañero Darwin. Todo está normal. Vamos a ver si podemos obtener alguna reacción sobre lo que pues se pretendía o se presumía, ¿no? Que se estaba llevando a cabo aquí en este punto. Buenos días, ¿están normal? Normal ahorita, por un momento. Hablábamos extra cámara de unas situaciones que estaban presentando. Sobre que habían tenido ese problema de seguridad, pero aquí está todo tranquilo. Está normal. Por los momentos, sí, hay problemas, pero son los que no querían. Bueno, aquí todos, todos los compañeros no querían que hiciera público. ¿Y qué era lo que no querían ustedes que hiciera público? Lo que no querían es que, bueno, por los momentos que los carros andaban trabajando, pues, porque hay problemas internos acá. Y no se quería que fuera público por el motivo de seguridad de la vida de los compañeros. Bueno, también me comentaba usted de que hacía un llamado a los medios de comunicación, de que al momento que den la noticia que lo hicieran de manera prudente, ¿no? Sí, son un poco ahí, no son muy, muy reservados, pues, y nosotros en eso lo vemos reservado, la verdad, porque lo que, porque, pues, lo mismo que le acabo de mencionar, que, que la seguridad de los compañeros, pues, del transporte, ¿me entiendes? Sí, y ahora ya los muchachos tienen miedo, ya no quieren salir por lo mismo, porque usted sabe que el delincuente se avasa al, al noticiero, pues, ellos miran más que uno que trabaja, uno no le da chance para ellos, para eso, a ellos sí, porque de eso viven. Bueno, muchas gracias, la verdad que, bueno, son importantes estas, estas declaraciones, licenciado Jorge Celay, televidente que nos están viendo, bueno, interpretando un poco lo que el joven nos acaba de decir, es de que estaba pidiendo a otros compañeros de que no filtraran cierta información por temor a ser, pues, asesinado, ¿no?, en el transcurso del día, porque tienen miedo de, de, ¿cómo le quiero explicar? ¿Tienen miedo de que al momento que se vaya la seguridad, pues, los que se encargan, los que se encargan de, de hacer este daño, pues, les quiten la vida? Licenciado, la verdad que es triste, sinceramente es triste, pero hay que seguir adelante, no sé si usted tiene alguna consulta. Bueno, Johnny, no, solo lamentar y con, tienen razón realmente, porque el, los que se exponen son ellos, y en ese aspecto también los medios de comunicación debemos de tener un poquito más de cuidado, más de respeto por la vida de ellos, por la vida de sus familias, porque son los que más se exponen, definitivamente. Bueno, y solo, ahorita anda con Darwin Maradiaga, ayer andaba con Zahid García, en la semana pasada andaba con otro, ¿nadie quiere andar con usted o qué es realmente lo que pasa, Johnny? Es que cambia. No, no sé, Darwin estaba de vacaciones, Zahid estaba cubriendo, y pues, el fin de semana me tocó andar con Ángel Maradiaga, es un turno normal. Ah, ya, bueno, ok, cheque, Johnny, Ariel Quito. Bueno, buen día, licenciado. Muchas gracias, con Darwin Maradiaga, esta mañana, lista, Merari Borjas en el aeropuerto con Luis Cárcamo, Merari si no cambia, ¿eh? Merari, siempre con Luis Cárcamo, Merari. Hágame así, sí, sí, sí. Así es, licenciado. Así es, perfecto, Merari Borjas, Luis Cárcamo, en el aeropuerto internacional de Toncontin, buenos días. Nuevamente, buenos días, así es, me acompaña el doctor Bred y Lara, él es técnico en redes de la Secretaría de Salud, hasta la fecha, 44 fallecimientos, más de 70 en investigación por dengue. Lo preocupante acá es que, según las cifras para este mes de julio, se podría duplicar, doctor. Bueno, un llamado importante a la población para que cuando tenga un paciente, una persona con manifestaciones de dengue, lo lleve al centro de salud. Para que sea evaluado, le den las orientaciones que debe hacer en la vivienda para poderlo cuidar y que le enseñen y le digan cuáles son las señales de peligro. Estos pacientes que han fallecido normalmente son pacientes que han llegado muy grave al establecimiento de salud y están llegando directamente al hospital. Decirle a la población de que todos los centros de salud de la Secretaría de Salud va a encontrar personal que lo va a atender adecuadamente y continuar con las labores de prevención para evitar esta enfermedad que es la eliminación del criadero, para evitar que se continúe multiplicando los zancudos. Si está enfermo, hidrátese adecuadamente, no se automedique porque esto es lo que lo va a comprometer mucho más en la enfermedad y va a poner en peligro su vida. Si se va a hidratar, lo más correcto es con cuestiones naturales, no utilizar estas bebidas azucaradas que se venden en el comercio porque tienen demasiada azúcar y esto más bien, en vez de ayudar a hidratar, más bien deshidratan. Esa es una cuestión importante que hay que decírselo siempre a la población y estar pendiente de las señales de peligro, que es el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado y trastornos de la conciencia, sea una persona que esté muy irritable o que ya tenga un aletargamiento. Esos son los cuatro signos más importantes de peligro que hay que llevarlos rápidamente para iniciar un proceso de hidratación intravenoso en un centro hospitalario. Doctor, esto indica que la responsabilidad cae sobre la población ante este incremento de los casos de dengue y las muertes, ya que llegan de manera muy tardía a los centros asistenciales. Definitivamente cuando nos llegan muy tarde, el dengue tiene un problema de que cuando llega tarde y que está en shock, normalmente este shock en el dengue es un shock irreversible, es difícil sacarlo. Pero cuando se está manejando adecuadamente desde el hogar y obviamente si se complica, se lleva a un establecimiento pero ha sido manejado, las probabilidades de supervivencia son elevadísimas. Entonces, llamamos a la población a estar pendiente y estar vigilante tanto de la persona enferma como también estar vigilante de su vivienda para la eliminación de los criaderos. Doctor, para finalizar, ¿podrían colapsar los centros asistenciales? Ya que casi todos están aperturando salas extras, esto debido al número de pacientes con dengue. Es que la apertura de una sala extra o una sala para pacientes con dengue tiene una connotación diferente porque el manejo del paciente con dengue es un manejo muy supervisado, muy estricto, entonces no podemos tener los pacientes con dengue con otros pacientes, no porque se va a transmitir de persona a persona, sino por el monitoreo que se le da al paciente. Entonces, una de las indicaciones que siempre se da en los problemas de dengue es el aperturamiento de salas para tener personal estrictamente en el manejo del paciente. Muchísimas gracias al doctor Bred y Lara, quien nos ha ampliado más sobre la situación del dengue en el país, siempre haciendo el llamado a la población a que tome las medidas de precaución del caso, ya que las cifras van a incremento y lamentablemente los fallecimientos también. Con este informe, regreso a Estudios. Bueno, es importante estos mensajes definitivamente. Antes de que se haga el doctor, solo pregúntele si sigue jugando fútbol. Por favor, solo eso y luego comentamos, porque intento que ya se va. Solo pregúntele eso. Si sigue jugando fútbol. Por favor, la pregunta que... No, no, solo si sigue jugando fútbol. O directamente con el doctor. No, solo si sigue jugando fútbol. Bueno, parece que no. No, pero... Doctor, una broma. ¿Sigue jugando fútbol? ¿Sigue con los partidos? ¿Y si sigue jugando fútbol? Sigo. Ok. Bueno, no, excelente. Aunque, piedra, pero sigo. Gracias, doctor. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por esas recomendaciones que son muy importantes. De veras que sí. Muchas gracias, doctor. Saludos. Bueno, ok. Gracias a usted. Gracias, doctor. Muy amable. Mucho gusto. Un saludo en el aeropuerto internacional de Toncontin al doctor Lara, a Merari y también a Luis Cárcamo. Tenemos, ahora, colónganos en pantalla, por favor. Ahí está, Alejandra Rivera, las condiciones del clima. Este día habrán... Bueno, las temperaturas están bastante altas en la mayor parte del territorio nacional. ¿Cómo continuará hoy? Ale, muy buenos días una vez más. El clima es presentado gracias a Tapsi Niño. Así es, licenciado Jorge Zelaya. Continuarán las temperaturas cálidas y secas en gran parte del territorio nacional, pero no descartamos algunas precipitaciones de carácter muy rápido, esto en los sectores altos y montañosos. También estaremos dando seguimiento a la formación del primer huracán ante esta temporada ciclónica en el Pacífico, llamado Bárbara, que se formó exactamente al sur oeste de Baja California. Estaremos dando seguimiento a este huracán, el primer huracán de esta temporada ciclónica. En cuanto a las temperaturas, déjeme informarle que se van a mantener cálidas para ese día. Hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa se esperan temperaturas que podrían estar llegando hasta los 33 grados centígrados con la sensación térmica, mientras que las mínimas agradables de 16 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales. Mientras tanto, en la zona norte del país, en San Pedro Sur, las temperaturas elevadas de 36 grados centígrados, las máximas y las mínimas de 24 grados centígrados. En la zona sur se mantiene el calor imperante, como es de costumbre en este sector, temperaturas que podrían estar llegando hasta los 37 grados centígrados con la sensación térmica, mientras que las mínimas igual de cálidas de 24 grados centígrados. Ahora bien, en la zona central se esperan nublados ocasionales, el pronóstico de lluvia no lo descartamos y de estarse registrando será en los sectores altos y montañosos. Las temperaturas máximas serán de 34 grados centígrados, mientras que las mínimas de 20 grados centígrados. Para quienes nos ven en la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en La Ceiba, como también en el occidente, se esperan condiciones relativamente estables. En el occidente podrían estarse registrando algunas ligeras lloviznas, pero serán de carácter muy rápido. En La Ceiba, máximas de 33 grados centígrados y las mínimas de 22 grados centígrados, mientras que en el occidente, máximas de 32 grados centígrados y las mínimas de 20 grados centígrados. Para La Esperanza, condiciones relativamente estables, temperaturas mínimas llegando hasta los 14 grados centígrados, mientras que en la bella isla de Roatán se van a mantener los nublados ocasionales, temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 26 grados centígrados. En cuanto al oleaje, en el mar Caribe se mantiene dentro de rangos normales, de 2 a 4 pies de altura, pero en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies de altura, así que se va a mantener alterado el oleaje en el Golfo de Fonseca. Reitero, condiciones relativamente estables, cálidas y secas se esperan para este día, sin descartar algunas precipitaciones, sobre todo en el oriente del país. Nos vamos a una breve pausa comercial, invito a que no nos cambie, ya regresamos con más en Hola Honduras. Gracias Henry, gracias Odair con los deportes, han quedado ustedes al tanto hoy, partidazos sin duda alguna, Argentina-Brasil. Capi, primero muchísimo, ¿a quién le va hoy? Buenos días, un placer saludarlo, ¿va con Argentina, va con Brasil en la Copa América? Mire, yo para esas cosas les tengo que preguntar a la Nune, porque si me tiro por el lado equivocado, si me tiro, ahí en deporte es la Nune, que usted la conoce, y que bueno, ahora está incursionando también. Jugadoraza la Nune, jugadoraza, sí. Está incursionando porque tiene una academia de fútbol, sí, tiene una academia y está participando en una casa de radio como comentarista, así que vamos a esperar que nos den la señal a Nune. Sí, aquí a Capi, muchas gracias primero, bienvenido por acompañarnos, es un enorme placer que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en este tremendo espacio, ¿verdad?, a nivel nacional y a nivel internacional, mi estimado Jorge, para debatir temas de interés después de estas semanas anteriores, de tanta crispación social, política y de tanta afectación económica en general para el pueblo hondureño. Vamos a comenzar como es habitual con la interrogante que se formula al 31824375 a través del WhatsApp, aun cuando usted puede también hacer sus comentarios en Facebook, en BTV, en todos, en Honduras. Alejandra Rivera plantea en este momento la interrogante. Ale, una vez más, buenos días. Así es, licenciado, muy buenos días. Buenos días, ponemos la interrogante de este día en pantalla para que nuestros televidentes puedan opinar mediante nuestro número de WhatsApp 31824375, como también a través de nuestra página en Facebook Live, nos pueden seguir como BTV Somos Todos Honduras y dejarnos también sus comentarios. La interrogante de este día es la siguiente. ¿Considera que los partidos políticos se pondrán de acuerdo para aprobar las reformas electorales? Opine usted mediante nuestro número de WhatsApp 31824375. Licenciado, con usted. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Alejandra Rivera, con la interrogante que se ha planteado. Gracias, Jorgito. Hice un recorrido por el dial de las principales cadenas de televisión en general. Todas, sin excepción, están enfocadas en el mismo tema, reformas electorales. Recordemos de dónde viene esta historia, Jorge. Sí. Hablamos de lo que fue en aquel momento la Comisión de la Verdad en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa, donde hacían puntuales recomendaciones para actualizar la ley electoral, el registro de las personas, con el propósito de evitar crisis política en los procesos electorales. ¿Qué pasó después? Caímos en la crisis político-social del año 2017. Y para el reconocimiento del actual gobierno, la comunidad internacional en pleno dio al final el beneplácito y el reconocimiento a este gobierno, pero al mismo tiempo no fue un cheque en blanco. Venían las recomendaciones establecidas con la necesidad imperativa de poder llenar todas esas lagunas que la ley electoral y el registro nacional tiene. Ok, ¿qué ha pasado en todos estos 10 años? No ha pasado nada. Porque la falta de voluntad política en general, no voy a señalar particularmente a un partido y a otro. Todos los partidos, todos los líderes de los partidos históricos, tradicionales, constituidos y establecidos, se han lavado las manos en una reforma que es fundamental para que, Jorge, y audiencia de este gustado programa, para que en el próximo proceso electoral no caigamos en esta situación de crisis política, social y también económica, en la que ya nos vimos sumergidos en la elección del 2017. Y voy a decirle algo de forma puntual, porque estuve en el tribunal en trámites recientes, donde platicaba con algunos miembros del tribunal y me decían, no vemos voluntad política y vamos a la próxima elección con las mismas reglas del juego. Yo salí helado de ahí hace dos semanas, porque lo que nos están anunciando los políticos es que vamos al mismo desorden o peor aún, porque lo que, por ejemplo, Libertad y Refundación hace bajo la dirección de Manuel Zelaya Rosales al decir vamos a organizar 10.000 comandos insurreccionales, ¿qué significa? Que van a tratar de exigir en la calle lo que por ley, de forma transparente, no les concedan. Porque el sistema no tiene credibilidad, porque el sistema no es transparente, y quiero decirle, Jorge, para puntualizar, es irrenunciable que los líderes políticos de todos los partidos en el Congreso Nacional se sienten, por una vez en la vida, con una visión patriótica, con una visión en beneficio del pueblo hondureño, para que esa normativa se apruebe, para que esa reforma se apruebe, para que el tribunal o el Consejo Supremo Electoral se modifique en base a ley y por consenso entre todas esas fuerzas políticas. Jorge Capitán, ¿tienen que hacerse esas reformas necesariamente este año? Sí. ¿Por qué necesitan ratificación de un nuevo Congreso? Hablamos, por ejemplo, si va a haber o no, segunda vuelta. Sí. Si se acepta, independientemente de si sea alterna o si sea continua, la reelección presidencial. Si no se acepta, dicen, bueno, hay gente que cree que cuatro años es poco tiempo, otra gente dice que aguantarlos más sería... Pero si no hay una reelección presidencial, hay gente que habla de cinco o seis años de un periodo presidencial. Todos esos asuntos que tienen que discutirse en ningún momento, debe de hacerse en el transcurso de este año para ser ratificado en la próxima legislatura y que entren en vigencia en el proceso interno y en el proceso de elecciones generales de marzo y noviembre del 2021. Sí. Ok, entonces, ¿uno no observa en el panorama así que haya una voluntad de los líderes políticos de los partidos nacionales, Partido Liberal y Libre, que son los más fuertes en ese aspecto y que tienen representación en la Cámara Legislativa, como para poder sentarse, dialogar y llegar a entendimientos en estos temas? Mire que interesante lo que usted acaba de afirmar con toda certeza. Tenemos única y exclusivamente el periodo de la legislatura actual. Correcto. Porque lo que establece la Constitución que de aprobarse esas reformas deben ser ratificadas en el 2020 para que entren en vigencia de cara al nuevo proceso electoral en el año 2021 que comienza el año electoral. Si no se aprueban en esta legislación y se aprobaran en el 2020, tienen que ser ratificadas el año electoral y en ese sentido es imposible que todas esas reformas puedan entrar en vigencia. Por esa razón, tenemos fecha fatal en esta legislación. Es fundamental. Y voy a decirle algo bien sencillo. Mire, cuando hablamos de voluntad política, estamos hablando de la visión y la voluntad política de cuatro líderes. Estamos hablando del Partido Nacional en este momento, donde si bien es cierto ese liderazgo puede estar en pugna entre lo que puede ser el poder que ejerce el presidente Juan Orlando, el presidente del Congreso, son del mismo partido y se pueden poner de acuerdo. Y hay un liderazgo bien marcado. Bien marcado, desde ese punto de vista. Después, usted tiene al Partido Libertad y Refundación. Con solo el común acuerdo de los votos del Partido Nacional y los votos del Partido Libertad y Refundación, tendríamos reformas electorales. El Partido Liberal también tiene la cantidad de votos que se requieren para que juntos con el Partido Nacional se puedan hacer la reforma. Y lo ideal en este caso es que las tres fuerzas políticas discutan con altura ciudadana y patriótica esa reforma y las aprueben de común acuerdo y de consenso. Eso es lo que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Bueno, venimos de esta crisis del levantamiento y de la protesta ciudadana en educación y en salud. Y el resultado fue bueno desde el punto de vista que estas fuerzas ciudadanas que reclamaron sus derechos en contra de decretos ejecutivos lograron que el gobierno se sentara a dialogar y salió humo blanco de esas pláticas. Digamos que nadie ganó en su totalidad, pero al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos paz y relativa tranquilidad. Eso le iba a decir, y relativa porque todavía anda la gente en las calles. Nadie puede desconocer que los maestros, que los médicos, porque no se han sentado con los verdaderos autores. O sea, al margen de lo que se diga aquí, la doctora Ciopa Figueroa y los dos colegios magisteriales han demostrado que representan una muy buena parte del sector de la población. Es correcto. Y yo considero que esos reclamos fueron por la vía constitucional, fueron protestas pacíficas y lograron el objetivo que era llegar a una mesa del diálogo y retirar esos decretos ejecutivos. Eso es todo el hecho de la derogación de los decretos. Bien. Utilicemos la misma fórmula. ¿Qué corresponde ahorita? Que los líderes máximos de libertad y refundación, Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal, en su representación. Sí, que es Luis Zelaya, como se llama, Ordóñez, Santos Ordóñez, Elvin... Exactamente. Ellos tienen la representación legal y la autoridad para poder... Porque tienen dos facciones, pues. Exactamente. Pero el liderazgo nadie desconoce que son puntualmente, en este momento, tanto el presidente central ejecutivo, el ingeniero Luis Zelaya, como en el Congreso Nacional, el ingeniero Elvin García Santos, que fue también candidato. Y por otro lado, el Partido Nacional. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos como ciudadanos pidiéndoles? Denos ese respiro. O sea, el pueblo ha llegado a un nivel de atajo tremendo. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Que la factura no la pagan los políticos. Claro. Los políticos nos meten. Los líderes políticos, históricos, tradicionales, nos meten en estas crisis porque cada quien está pendiente de la mejor parte del pastel que se pueda llevar a su revil. Y siempre, históricamente, ha sido así. ¿Por qué está en decadencia nuestra democracia, Jorge? Porque todos lo han politizado. Politizaron la educación, politizaron la salud, politizaron el registro, politizaron las elecciones. Todo está politizado. ¿Y qué significa esto? Que las decisiones más trascendentes, Jorge, se toman en función de los intereses partidarios o los intereses personales. ¿Y el pueblo cuándo? Miren lo que está sucediendo en países vecinos, como El Salvador. Se cansa el pueblo y dice, miren, la derecha gobernó 20 años y hubo corrupción y yo sigo igual. Gobernó la izquierda. Hubo más corrupción y sigo igual. Y apareció un ciudadano con un mensaje diferente. Y se convirtió en la voz de toda esa gente. Y ahí está, en primera vuelta venció a los dos grandes poderes establecidos. Ese espíritu es el que está aquí en Honduras, latente. El pueblo hondureño está esperando nuevos líderes, con nuevos y reales y verdaderos mensajes de profundidad. Nuevas plataformas políticas. Porque el nivel de cansancio social ha sido tal en el cual esa factura social se ha incrementado a tal nivel donde gobierno tras gobierno no han podido pagar ni reducir esa factura social. ¿Y cuál es esa factura social? Las cinco necesidades básicas, Jorge, de todo pueblo. Seguridad, salud, empleo, educación y seguridad jurídica. Esa última es tan fundamental, Jorge. ¿De qué nos sirven las mejores carreteras, puertos, aeropuertos, el mejor centro cívico de Latinoamérica? Si en Honduras no hay seguridad jurídica. La moneda siempre está en el aire. Para cualquier trámite usted tiene que tener problemas. La justicia está politizada. Entonces, ¿qué clase de país, qué clase de escenario tenemos en el Congreso, Jorge, en el sentido de vemos una sesión con cuetes, con gente en reyertas de puño, otros pitando, otros leyendo y otros aprobando decretos? Eso no es lo que nosotros como ciudadanos aspiramos a tener como país. Entonces, yo creo, Jorge, que ha llegado el momento histórico en Honduras donde la gente y el pueblo está pendiente de opciones diferentes de liderazgos y de cambio. Esas opciones diferentes en su concepto podrían marcar y verse en el horizonte del 2021 el que la gente prefiera y busque los famosos candidatos que surjan. Bueno, y puse el ejemplo de Bukele en El Salvador. ¿Cree realmente que podría darse a raíz de lo que estamos viviendo en este instante en el país? Yo estoy convencido, y si me permite entrar, al por qué tomamos en familia la iniciativa de iniciar el proceso de la formación de un nuevo partido que hemos denominado por Honduras. Ah, por eso es la... Es la reseña. Por Honduras. ¿Qué significa y cuál es el espíritu, Jorge, si me lo permite? En primer lugar, estamos convencidos que los cambios que Honduras necesita no vendrán de la clase política histórica tradicional. Lo estamos viendo como ejemplo en este tema tan trascendente de reformas electorales. ¿Qué es lo que está haciendo que este tema se ponga en la mesa de las discusiones? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación ahorita, yo estoy seguro que sin que se hayan puesto de acuerdo, han tomado conciencia y están llevando a cada uno de los foros, ciudadanos, políticos, etc. Preguntando, ¿cuándo esas reformas electorales? ¿En qué momento? Si sabemos que esa es la válvula de escape para toda esta crispación política, social y el problema económico. ¿Cómo es posible? El otro día escuchaba al presidente del COEP cuantificando desde el 2017, creo, hasta la fecha, este proceso donde se han perdido más de 10 mil millones de lempiras. Y como le decía antes, los políticos no pagan esa cuenta. La paga la fuerza productiva del país. Desde la señora que muele maíz y hace tortillas y que no puede bajar de su barrio a vender las tortillas al mercado o al punto de venta. Por favor, o sea, tenemos que tomar conciencia de esta necesidad y convencidos de que ese sistema político que está coludido y enlazado no va a generar esa opción. Es que dimos un paso al frente como ciudadanos. Y yo puedo decirlo hoy, que a través de este medio televisivo de comunicación, tanta gente que está escuchando esta entrevista y que puede coincidir con mi pensamiento en el sentido de queremos un cambio real y verdadero. ¿Y cuál es ese cambio? Durante 100 años, Jorge, los políticos nos dijeron, crean en mí y síganme. Y el pueblo hondureño depositó esa confianza y siguió a las fuerzas políticas tradicionales y en su totalidad hemos sido defraudados. ¿Qué es lo que quiere el pueblo hondureño ahora? Dos cosas, transparencia y rendición de cuentas. Ese es el cambio al que aspiramos. Y por eso, le repito, hemos dado un paso al frente en esta iniciativa. Estamos ya en el proceso de recolección de firmas en los 292 municipios seleccionados. Y bueno, estamos a la orden de la ciudadanía en esta causa que hemos empezado por Honduras, convencidos de la necesidad del cambio que el pueblo hondureño está requiriendo. Ya vamos a profundizar en este tema con nuestro invitado a la mañana de hoy, el capitán en condición de retiro, licenciado Billy Fernando Joya Améndola, con quien vamos a profundizar sobre eso de su partido por Honduras. Está consiguiendo las firmas, es su objetivo, su propósito es participar en el proceso de las elecciones generales el 2021. ¿Cómo ve el panorama, sinceramente, en este momento en el país? Casi otras, igual, sus intervenciones en el 31824375. Con muchísimo gusto se la trasladamos aquí a nuestro invitado. Si va saliendo de su casa en este momento, puede sintonizarse en su vehículo, en la 92.5 en FM, tanto en la zona central como en el sector norte del país. Una breve pausa y regresamos con nuestro invitado esta mañana. Seguimos conversando aquí con nuestro invitado esta mañana, el capitán en condición de retiro, licenciado Billy Joya Améndola. Nos quedamos en lo de su partido político por Honduras. Está haciendo, recolectando firmas. ¿Cuántos son el número de firmas que solicita el tribunal? Bueno, todavía es Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque... En principio, hay una laguna ahí de espacio de tiempo. Sí, sí, porque es Tribunal Supremo Electoral, debería llamarlo. O Consejo. O Consejo... Supremo Electoral. Supremo Electoral. Sí, está ahí. Pero bueno, lo importante es que están... que es ahí donde tienen que ir a inscribir el partido. Bueno, la meta supera un poquito más de las 65.000 firmas. Ya hemos iniciado el proceso de recolección de firmas en los 292 municipios seleccionados. Van a encontrar ahí mi teléfono celular en un momento, el 9505-2094. Estamos enviando este mensaje a nivel nacional, principalmente a los municipios, donde podamos y tengamos gente que esté decidida a dar un cambio por... un paso adelante por el cambio real y verdadero. Y pueden comunicarse con nosotros porque estamos ya en el proceso de distribución de sobres con ciertas cantidades de firmas que van a ir siendo colectadas a lo largo de este proceso y poder cumplir ante el Tribunal Supremo Electoral con el requerimiento de esas 65.000 firmas que aspiramos verdaderamente a recoger 80.000 firmas a nivel nacional. Ahí está el teléfono en pantalla y estamos a la orden para recibir ese tipo de peticiones de ciudadanos convencidos de que Honduras necesita un cambio a través de nuevas plataformas y nuevos liderazgos. ¿Usted piensa participar en el 2021 como candidato presidencial? Bien, los estatutos del partido establecen, Jorge, en este sentido, que el Consejo Ejecutivo Nacional definirá las características de idoneidad, trayectoria, principios, valores, trayectoria social, profesional y humana del hombre o mujer que ha de representar la papeleta presidencial en el partido por Honduras. Eso es lo que los estatutos establecen. Ok, y ahorita usted solo está en la formación del partido. Estamos en el proceso de formación del partido y de cumplimiento con la elaboración de estatutos, declaración de principios y recolección de firmas. Una vez cumplido con este requisito e inscritos por el Tribunal, pasamos al proceso de completar todo lo que son cargos de elección popular a diputados, alcaldes y candidaturas presidenciales y de asignatura. Hay tres figuras visibles que están en la conformación de nuevos partidos políticos. El ingeniero Salvador Narrala, el periodista Edras Amado López y usted. Sí, señor. ¿Realmente cree que se sumarían a los partidos que ya están actualmente como para participar en el proceso de las elecciones generales? ¿Usted dice alianzas? No, no, no. Aunque sea por separado. Pero cuando digo por separado es que luego se acepte el Consejo Nacional Electoral. Ok. Es un proceso estrictamente legal. O sea, el artículo 63 y 65 de la ley electoral establece de forma puntual los requisitos para inscripción de un partido. Entonces, no es opcional para el Tribunal definir si acepta o no desde el punto de vista que si un ejercicio ciudadano de esta naturaleza para formar un partido cumple a cabalidad con los requisitos, por ley deberá ser inscritos. ¿Cómo también, si no cumple con esos requisitos, la misma ley establece que no puede ser inscrito? Ese es el procedimiento. Sí, bueno, pero ahí generalmente ellos han manejado, y le digo por la experiencia que se ha vivido con otros que pretenden formar un partido, es duplicidad en las firmas de... en las huellas de la tarjeta de identidad que eran falsas, que no cumplen con los... creo que son 60, me decías. 65 ahorita para este proceso. Entonces, este queda descalificado, este queda descalificado. Hay un filtro, desde luego, y la misma ley establece que no pueden llevarse firmas de ciudadanos que ya estén inscritos en otros partidos. Uno, ciudadanos que hayan votado en una elección y otra por un partido, por un candidato, no tienen problema. Pero, también, en el orden de precedencia, ciudadanos que ya le dieron la firma de inscripción a un partido y que entró primero a la solicitud, esa firma vale. Si la firma va repetida en mi movimiento de formación de partido, la que tiene precedencia es la que entró primero. Entonces, uno tiene, en ese sentido, que organizarse a través de un instructivo para poder explicar cuál es la normativa que realmente nos sirve para poder recaudar esas 80 mil firmas. ¿Ustedes andan con gente suya en los municipios intentando recolectar la mayor cantidad de firmas posibles? Mire, el tiempo es justo y es apremiante. Entonces, tenemos definida una estrategia en función de poder llegar a esos 292 municipios establecidos con el propósito de poder ir a recolectar estas firmas. Y es un trabajo estrictamente de gerenciamiento, es un trabajo de logística y también, en cierta forma, también de mensaje. Pero estamos empeñados en ello. ¿Y qué lo llevó a la decisión de querer formar un nuevo partido en el país? Jorge, yo creo que, mire, logramos, y tengo ya un promedio de 16 años de estar involucrado en el tema político, aunque única y exclusivamente aspirando en la elección del 2013 con la alianza patrótica del general Romeo Vázquez y con el Partido Nacional en la pasada, como aspirante. Visto lo visto y viendo la situación en la que Honduras se encuentra, siendo un país con una cantidad de fortalezas sin precedentes, ahorita, yo estoy convencido que este es un país con todas las condiciones para ser una nación cinco estrellas, Jorge. Mire, con una ubicación geográfica privilegiada, con un clima extraordinario, con minería, con ganadería, con agricultura. O sea, aquí no falta nada. Lo único que falta es un éxodo de conciencia, porque 1.500 ciudadanos que ejercen los principales cargos de poder deciden el destino de casi 9 millones de habitantes. Y ahí es donde tenemos el problema. Necesitamos romper esas cadenas, necesitamos ese cambio, porque el pueblo hondureño, aunque está agobiado, no pierde la esperanza de un cambio real y verdadero. ¿Cuándo comienza ese cambio? ¿Cuál es el proceso del cambio? El proceso del cambio es bien sencillo. Ciudadanos, toma conciencia de la necesidad del cambio. Número uno. Número dos, defínase. Eso de estar a este lado, a este lado, a este lado. La neutralidad no es definición. Hay que tomar partido, hay que dar un paso al frente por el cambio. Y una vez que nos hemos definido, entonces asumamos la tarea. ¿Qué significa asumir la tarea? Si soy un padre de familia, pues yo hago conciencia en mi casa de la necesidad de un cambio real y verdadero, de la búsqueda de líderes con principios y valores, de nuevas plataformas políticas que ofrezcan verdaderamente realidad de cambio. Y después de eso, unámonos en mayoría. Podría ser, una vez inscrito este partido por Honduras, que seamos una alternativa para unir esa gran cantidad de hondureños, que son, Jorge, el partido más grande de Honduras. Y ese partido es el partido de los indecisos, el partido de los indignados en función de corrupción y necesidad de cambio. Son más de 2.300.000 hondureños que elección tras elección se quedan en su casa. Capio, yo sé que usted obviamente es experto en este tema y por eso quiero estos últimos cinco minutos manejarlo en base a ello. Seguridad. La gente no solo es que se queja por quejarse, sino que estamos viviendo en un país tan inseguro a todos los niveles. Hay extorsión, hay muertes permanentemente violentas, no solo en Tegucía, Alpahora y San Pedro Sula, las principales ciudades, sino que en Choluteca, en Choloma, en varios barrios, en varios lugares. ¿Cómo verdaderamente se puede mejorar este aspecto? Ya no solo que la gente crea, sino que palpe y que sienta y que viva un aspecto de seguridad que pueda, como antes, salir por las mañanas a correr, a caminar por las noches, ir al cine si quiere, o caminar con pareja en su barrio, en su colonia. ¿Cómo recuperar todo esto en el país? Gracias, Jorge. Yo creo que hay que hacer objetivo y no porque estoy en este proceso de formación de un partido político voy a descalificar las cosas que se pueden haber hecho bien. Creo, definitivamente, que se ha avanzado, pero también creo que la fórmula que se ha utilizado tiene falencias y fallas, porque ahí donde estamos ahorita, después de venir de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes y estar aproximadamente en 41, vemos un estancamiento. Y ese estancamiento tiene que ver con la aplicación de esa fórmula. Por eso, nosotros, desde hace mucho tiempo, hemos propuesto la conformación del distrito policial en el barrio y la colonia. No se trata de una operación de golpe, donde durante dos meses, policía militar y policía nacional están en un proceso de presencia. Cuando baja la incidencia, se va el operativo. ¿Y qué sucede? Inmediatamente la incidencia del crimen vuelve a surgir. El distrito policial es una unidad básica que llega, que trabaja con los patronatos del barrio y la colonia y que vive y permanece operativamente en ese barrio y esa colonia. Se trata de ir paulatinamente liberando y definiendo barrio libre de delito. Y esa estadística, cada año, cada cuatrienio, va avanzando. Para eso se requiere presupuesto. Pero los presupuestos tienen que ser transparentes. No podemos seguir con leyes de secretividad de la información. No debe ser así. El pueblo hondureño está reclamando transparencia y rendición de cuentas. Y esa es parte, porque el impuesto de la tasa de seguridad lo estamos pagando todos, Jorge. Pero tiene que haber transparencia en el uso y el manejo de cada uno de esos fondos. El problema de la inseguridad tiene solución. Si se encuentra y se aplica la fórmula correcta con los presupuestos adecuados para ir poquito a poco certificando barrios y colonias, tomando en cuenta que de los 298 municipios, Jorge, 48 municipios son los que concentran la incidencia del delito. Tenemos municipios con cero incidencia de homicidios. Entonces, quiere decir que el enfoque hacia ese municipio no es necesariamente el de seguridad. Pero los otros 48 que tienen esa incidencia requieren una fórmula adecuada. Y desde ese punto de vista, entendemos y sabemos cuál es la ruta de la solución. Pero se le puede pedir también opinión a los alcaldes, por decir, de esos lugares en donde la incidencia es cero o es mínima, en relación a por qué ahí no hay esas situaciones de... Por supuesto. Mire, es una tarea integral. El tema de la seguridad ciudadana es una tarea integral en la cual participan patronatos de barrios y colonias, alcaldías, instituciones del Estado, no solamente vinculadas a la represión del delito, sino también a la prevención. Ahí entran los institutos relacionados con el tema del deporte. ¿Por qué? Porque tenemos que darles opciones a la población. Lo que usted dijo es correcto. ¿Cuándo vamos a volver a caminar libremente? ¿Cuándo vamos a salir a la parada de bus o regresar del trabajo un día 15 y 30 sin que nos asalten o nos roben? En el mejor de los casos, porque puede hasta perderse la vida. Esa es la Honduras que hemos perdido, que la tuvimos. Claro que sí, la tuvimos. Pero desgraciadamente, ese proceso de politización en todos los aspectos hizo que perdiéramos el norte. Honduras es un país maravilloso, con potencialidades increíbles y con ciudadanos hondureños impresionantes. O sea, la humildad del hondureño, la capacidad del trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer, salir de aquí, de adentro. El cambio que Honduras necesita debe comenzar aquí y debe comenzar aquí, amando a este país. Por eso, mi mensaje sigue siendo a los políticos. Bájense de ese pedestal que tanto daño le ha hecho al país y tomemos decisiones por Honduras y también por nuestra gente. Capitán, yo le agradezco muchísimo el que haya aceptado la invitación, el que esté aquí con nosotros y lo dejo para que se despida, por favor, de nuestros amigos televidentes, Radio Escucha, la gente de las redes sociales, en el Facebook, que son muchísimos, por supuesto, en BTV Somos Todos Honduras, quienes nos ven en el exterior, muchos compatriotas que viven, que se han ido por diversas razones. Fundamentalmente, siempre lo decimos, falta de oportunidades en el país, la falta de empleo ha obligado a mucha gente que deje su familia y se vaya. Y que ahora, en los últimos años, en los últimos años, se están yendo ya no solo el padre de familia, se está yendo toda la familia. Es correcto. Se está yendo toda la familia. Y eso es lo que debería de hacernos sentir a quienes nos gobiernan, a quienes son empresarios al más alto nivel, a quienes dan oportunidades de trabajo, a decir y pensar diferente en que Honduras es de todo y que si no hacemos un cambio de timón, la gente va a seguir yéndose y nos vamos a encontrar con esa dificultad que muchísimas familias quedan desintegradas, Capitán. Yo quisiera terminar con un mensaje de esperanza, porque creo en ello. Yo estoy convencido, y puedo decirle a través de este medio de comunicación, BTV, a esta gran audiencia. Si es posible cambiar el rumbo del país. Si es posible una Honduras con transparencia y verificación de cuentas. Si es posible un país donde la generalidad sea la aplicación correcta de la justicia y no la excepción como es en este momento. Si es posible un país con educación y salud de calidad. Pero para que eso sea realidad y sea posible, tenemos una sola vía. No la vía de la violencia que nos ofrecen unos. Es la vía de la opción democrática. Tomemos conciencia, preparémonos desde ya para ese próximo proceso electoral y vayamos a votar ese 2021 con conciencia ciudadana y con conciencia patriótica por el cambio real y verdadero. Busquemos, escojamos hombres y mujeres, líderes con capacidad, líderes con valor, con amor a Honduras, líderes hombres y mujeres con principios y valores para que asuman la responsabilidad de dirigir los destinos de esta gran nación con una gran población y con una gran opción real de oportunidades en base a nuestra fortaleza. Muchas gracias, Jorge. Todo lo contrario. Gracias a usted por habernos acompañado. Capitán Billy Joya Améndola. Ha estado con ustedes y nosotros esta mañana aquí en Ola Honduras. Reformas a la ley electoral son definitivamente urgentes. Y solo tenemos este año lo que resta para que se puedan materializar mediante las alianzas y más que alianzas, las conversaciones entre los líderes de los partidos políticos que están representados en el Congreso Nacional. El Capitán está en la conformación de un nuevo partido político por Honduras. Dice que su intencionalidad es participar ya sea él o con otro candidato de acuerdo a lo que diga la Asamblea del 2021 en el proceso de las elecciones generales en nuestro país. Como experto en temas de seguridad indica que es necesario, aunque se ha bajado el índice de muertes violentas en el país de 89 a 41 aproximadamente en el país. Todavía se ha estancado ahí y deben de mejorarse algunos aspectos que van, por ejemplo, desde la conformación de distritos policiales en los barrios y colonias que significa la participación de los habitantes del propio lugar, ya sea a través de los patronatos, los famosos patronatos, o la gente que quiere involucrarse para tener mayor seguridad en el lugar donde uno vive. Eso es fundamental y es importante para recobrar la tranquilidad y la paz que verdaderamente hemos perdido en los últimos años en el país. Y que tenemos que recobrarla definitivamente porque Honduras es de todos. Una vez más, muchísimas gracias al Capitán, a la licenciada Billy Joya Améndola que ha estado con ustedes y nosotros esta mañana. Mañana tendremos a la Ministra de Salud, un tema que también nos preocupa enormemente relacionado con el dengue y los esfuerzos que se hacen para tratar de combatirlos y que la población también participe en ello. De momento, muchísimas gracias. Muy buenos días, una breve pausa. Alejandra Rivera continuará con ustedes en Hola Honduras con una variedad todavía que nos falta hasta las nueve en punto de la mañana. De momento, muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias por continuar con nosotros en Hola Honduras. Ahora le presentamos nuestra sección Así Amanece Honduras. Iniciamos con la información Empleados de Hondutel anuncian asambleas informativas para este día a partir de las ocho de la mañana debido a irregularidades que se presentan en esta empresa. Conductores de Rapidito de algunas rutas de la capital están trabajando a medio vapor debido a la inseguridad y cobro de extorsión que les afecta. Los dirigentes no descartan un paro general para los próximos días. Conductores de Mototaxi anuncian paro para paro de unidades en estos días debido a que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre no ha cumplido con lo prometido. Se espera que en las próximas horas lleguen a acuerdo o de lo contrario las acciones seguirán. Anuncian dirigentes de este rubro. Un menor originario del municipio de San Vicente habría fallecido en las últimas horas en el hospital Mario Catalino Rivas de San Pedro Sula a causa de dengue. La información será confirmada en los próximos minutos. Nuestra sección Así Amanece Honduras con los temas principales del momento. Nos vamos a una breve pausa comercial invito a que no nos cambie ya regresamos con más en Hola Honduras. Se necesita asesor técnico en venta papeles en regla poseer carro tener experiencia y dispuesto a viajar a la zona del litoral atlántico enviar su hoja de vida al correo que aparece en pantalla. Se necesita estilista profesional experiencia comprobada en tintes, cortes y maquillaje que resida en Tensigalpa buena presentación y disponibilidad inmediata. Si reúne los requisitos envíe su hoja de vida al correo que aparece en pantalla o llame al 943030 Agenda Legal en Hola Honduras En el 2015 la imagen de un niño de tres años ahogado a la orilla del mar Mediterráneo su nombre era Aylan Kurdi conmovió al mundo y hace un par de días vimos la imagen de un padre y su hija de dos años ahogados en un río en la frontera de Estados Unidos y con esto volvemos a ver una poderosa evidencia visual de cómo personas siguen muriendo en difíciles travesías tratando de alcanzar el famoso sueño americano y la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué hacer o qué debemos hacer para poder frenar el tema de migración? Para eso está el abogado Juan Carlos Lago será nuestro invitado de este día hablando de este tema tan interesante el tema de la migración una imagen que habla mucho que conmueve al mundo entero lo que acaba de pasar con este padre y esta menor de dos años ahogados en un río de la frontera de Estados Unidos ahogado muy buenos días bueno buenos días verdad toda la tele auditorio lamentablemente estas situaciones Alejandra no son de ahorita estas situaciones podemos decir desde que desde los orígenes del hombre pues podemos ver que ha estado en constante tránsito de poder desplazarse si se quiere decir del lugar de donde reside en este caso lo que más se ve en nuestros países en todo lo que es la faja de Centroamérica por las posibilidades económicas por alcanzar mejores oportunidades también se tiene en cuenta pues que hay otros factores los factores más tranquilos digo yo como el factor cuando alguien tiene una propuesta de empleo fuera que puede irse de una forma legal tenemos también la propuesta de estudio y también las personas que buscan asilo asilo en estos países ya no solo en Estados Unidos y también lo vemos a nivel de Europa esto no es un fenómeno no es no se puede catalogar como un fenómeno esto ya es un derecho humano de la persona a poder trasladarse de su homicidio lastimosamente se ha tenido como punto de referencia a lo que es Estados Unidos y sabemos pues que las leyes migratorias de este país son tan rígidas que al no dar una oportunidad de que todas estas personas puedan ingresar legalmente a este país se opta por la famosa travesía que le llamamos la travesía de la muerte porque cuando una persona sale del país va ilusionada va con un sueño incluso hasta dinero piden prestado présteme dinero que cuando esté yo allá trabajando se lo voy a mandar pero dígame usted que garantía tiene esta persona que va a lograr ese objetivo de que va a poder ingresar en Estados Unidos y de que va a ir de un solo a trabajar esto es algo hipotético es algo incierto frenarlo va a ser difícil Alejandra en el sentido de que también la movilidad es voluntaria y la persona que quieren mejorar y se hacen esa idea se van a estar yendo del país siempre se puede palear hay centros pues de atención al migrante se pueden mejorar las políticas internacionales en cuestiones migratorias existen organismos como la organización internacional para las migraciones fundada en 1951 que va encaminada en esto a poder tratar el tema de la migración y como poderle ayudar a los migrantes abogado la muerte de estos migrantes representará un fracaso a la violencia o a la desesperación por esas personas salir del país en un país donde no hay oportunidades será un fracaso realmente el que las autoridades de las cosas que han venido haciendo consecutivamente para poder frenar la migración realmente podríamos catalogarlo como un fracaso a eso mire lo que le decía yo al inicio la persona que quiere migrar lo va a hacer voluntariamente incluso no podemos hablar de un fracaso porque también tenemos muchas historias dentro del país que han podido sobresalir desde lo más bajo es difícil frenar a las personas cambiarle el pensamiento como dicen cambiar el chip de que no no se vaya se va a ir con estos movimientos que vimos recientemente de las grandes caravanas muchas personas ya tenían esa idea tal vez pero no tenían la oportunidad o no tenían la patadita final como para decir vámonos al ver estos movimientos inmensos de personas las personas decidían irse pero no podemos hablar de un fracaso total porque no podemos hablar de una política gubernamental que pueda englobar todo 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 no se puede Alejandra es cierto el estado es la única empresa que no puede quebrar según las teorías las teorías verdad pero es imposible abarcar un 100% todas las demandas y todo lo que se pretende que un estado pueda cumplir ya ve ahorita tanto problema todo hay como cepa de revoltura podemos decir de todo sector es difícil se puede se sale de una crisis se sale de una crisis y se entra a otra antes antes llamábamos entre los profesionales del derecho decíamos incluso en el despacho con el que yo trabajo decíamos un problema en Honduras no dura más de dos semanas ya vas a ver dos semanas y se termina esto pero ahora vemos que esto ha incrementado y que no debe dejar de preocupar porque si preocupa porque es evidente cuando yo me dirigía para el canal yo venía pensando formando ideas y estaba viendo una nota de otro canal de las personas como las tienen aisladas en esos centros de detención en Estados Unidos muchos niños aguantando hambre yo me imaginaba la carita de mis hijas ahí Dios mío santo gracias como padres si que horrible la situación como animales Alejandra definitivamente esto es es lamentable podemos ver yo no quiero perdón abogado yo no quiero enfocarme solo de que tanto las autoridades tienen la responsabilidad como lo hemos venido mencionando claro que si la tiene pero yo también me pongo en el escenario de un padre no soy madre pero al ver la crisis al ver que no tiene un sustento para su hogar que sus hijos todos los días van a pedir comida y usted no le puede decir a un niño no, no tengo tiene que alimentarlo al ver la falta de oportunidades la inseguridad que persiste a nivel nacional la mejor decisión en ese momento que se le cruza a un padre es agarrar sus hijos y migrar sin ponerse a pensar los peligros de esa travesía las constantes lluvias los largos caminos la falta de comida la falta de un techo donde acudir para poder llevar a sus hijos a dormir y entonces es complicado ponerse en dos escenarios la crisis el sentimiento de padre y el poder llegar a ese sueño americano es cierto muchas personas no es desconocido de que hay falta de oportunidades la única opción que tengo es irme pero esa opción no está garantizada un 100% que usted va a cumplir el objetivo al irse del país puede sonar feo pero así es lo estamos viendo lo estamos viendo con este padre y esta menor que fallecieron ahí pues en ese cruce de ese famoso río entonces que seguridad da pero es cierto es lo que tengo en mano entonces va a echar en cuenta lo que tengo en mano yo le digo porque también conozco mucha gente del área rural y yo hago una comparación porque será les digo yo que la gente del área rural siempre cruza y porque la gente de la ciudad generalmente se queda varada ¿por qué? porque el del campo está acostumbrado a esas inclemencias del tiempo a esas zonas montañosas a zonas boscosas a esos largos caminos a esos largos caminos como cuando le dicen ¿dónde está tal lugar? ahí cerquita y son kilómetros son personas que están acostumbradas y tal vez tienen ese plug y se aguante más y es cierto y lo he visto porque me he desarrollado mucho tiempo en la zona rural y he podido ver ese tipo de situaciones pero sí las faltas de oportunidades son las que llevan a las personas aquí también pues no decimos pues el Estado tiene que mejorar en ese sentido y a esto viene la Organización Internacional para las Migraciones como un ente intergubernamental para dar apoyo al Estado a los entes gubernamentales y no gubernamentales en el país hay varias ONG que se dedican a estas situaciones de la migratoria entonces formar ese conglomerado de instituciones para poder apoyar para poder abrir programas masivos de empleo y ese tipo de situaciones que puedan permitir de que las personas no migren de esa forma los mejoramientos ¿verdad? de los sistemas de educación de salud todas esas situaciones contribuyen Alejandra pero el que tiene la idea de que se quiere ir y cambiar el pensamiento a una persona va a ser difícil eso hay que tomarlo en cuenta definitivamente de acuerdo ya cuando una persona toma la decisión independientemente de que la gente las familias o las personas cercanas le digan o aquellos testimonios de aquellas personas que han venido o han regresado y dicen no te vayas es difícil el cruzar es difícil esos largos caminos pero ahora bien ¿será que lo ha acontecido en los últimos días con la imagen conmovedora y por supuesto que nos entristece a todos de este padre y esta niña de dos años ahogados podría generar conciencia o acciones de parte de líderes claro que sí y medios internacionales o naciones para poder tomar acciones respecto a lo que está pasando a nivel mundial con la migración y se ha tomado en cuenta a partir del año 2016 la organización internacional para las migraciones está adscrita como una agencia de las Naciones Unidas para ver este tipo de situación humanitaria ya y ¿sabe qué? se está tomando en cuenta que para el año 2030 se pueda tener dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la población mundial el tema migración ¿para qué? para que existan las políticas y un traslado de las personas un desplazamiento de una forma ordenada con políticas que les permitan a las personas migrar con la ayuda humanitaria que se necesita de esas personas que están en esos puntos fronterizos no solo en Estados Unidos y esto lo podemos ver en Europa también pero como nosotros estamos aquí en el patio ¿verdad? de Centroamérica es lo que tenemos más a la vista usted también hacía la mención de un niño de tres años del Medio Oriente entonces este tipo de situaciones es una un tema mundial es un tema que tiene que ser tratado otra cosa que le decía yo anteriormente yo venía pensando en esos centros de detención de los migrantes allá en la frontera con Estados Unidos mire yo solo me acordaba de los famosos campos de concentración nazi que barbaridad yo solo falta que los maten y los tienen como gallinas en una aula que horrible esta situación entonces la organización internacional para las migraciones como ente máximo en este tema va buscando esos acercamientos tanto con los estados como con los organismos internacionales en este campo las Naciones Unidas entonces si se están tomando si hay políticas incluso aquí estaba la viceministra Nelly Jerez hablando de las políticas estatales para darle asistencia a los migrantes así tenemos entes no gubernamentales como la ONG centros de atención al migrante tenemos lo del migrante retornado y también hay que ver una cosa que los países en el ejercicio en la protección de su soberanía no van a abrir puertas así como como un sueño que bueno puerta abierta y que entre el que quiera o como cuando los cubanos el que tocaba tierra o el puertorriqueño ya podía estar legalmente en Estados Unidos esas situaciones son difíciles porque la población mundial ha crecido mire en los últimos 10 años del año 2010 podemos decir en esa década 2010-2017 el movimiento de personas a nivel mundial migratoriamente fue de 258 millones de personas que se movilizaron por diversos factores unos por el mejoramiento económico otros por la situación jurídica de cada individuo otros se desplazaron por estudios otros por reunirse con sus familiares y viceversa pueden haber factores que van a sumar para que haya desplazamiento pero en nuestros países en nuestros países que somos tercermundistas con países de muchas crisis generalmente lo que se busca son el mejoramiento de oportunidades económicas y muchas personas lo logran tampoco vamos a decir que no hay muchas personas que logran superarse que pueden formar un patrimonio y luego se vienen para el país incluso hay muchas personas que viven en Estados Unidos que se han ido desde muchos años y dicen mi sueño es regresar a mi país ya con lo que yo tengo o están mandando tienen una persona aquí encargada mira vamos a comprar este terrenito vamos a comprar esta casa vamos a invertir acá vamos a hacer el otro buscar opciones buscar opciones para que cuando ya regrese a mi país yo ya voy a tener con que trabajar por ejemplo es difícil abogado y quiero ahí discrepar un poco porque ambos tenemos opiniones pero en el tema de buscar opciones o el emprender para aquellos que emprendemos es sumamente complicado cuando hablamos de impuestos cuando hablamos de tarifas de los servicios públicos que están arriba que están en ya así llegando a las nubes o ya están en las nubes y poder emprender la gente se pone a pensar emprendo en cuánto tiempo voy a ver una ganancia o en cuánto tiempo veré prosperar mi negocio ¿por qué? porque tenemos muchos muchos factores en los cuales son negativos para aquellas personas que emprende tanto y discúlpeme tanto nos roban el gobierno nos roban los mareros con extorsión los servicios públicos en cuanto cuando en queremos emprender se nos hace complicado y se lo digo porque lo conozco porque sé del área y es complicado pero también no quiere decir que no hayan oportunidades o sea me refiero para aquellas personas que quieren emprender pero también se pueden buscar mecanismos se pueden buscar opciones para poder emprender y ver de qué manera sacar a su familia adelante así es hay muchos programas también de personas que puedan beneficiarse y emprender como usted lo ha dicho todo comienzo Alejandra cuando uno emprende es cuesta arriba difícil igual que usted yo también además de dedicarme al derecho me dedico a otras cosas pero es cierto todo es cuesta arriba todo es cuesta arriba cuando uno inicia y tampoco uno tiene que esperar ver ganancias de la noche a la mañana eso es una técnica podemos decir o una política en un negocio por ejemplo yo me dedico a la caficultura y yo para ver un galón o un costal de café en pergamino me tuve que esperar cuatro años y solo invertir y no ganar nada yo hacía la broma que ni un par de calcetines me puedo comprar decía pero es difícil es difícil digamos los rubros los rubros se están apoyando de cierta forma no se puede a un 100% las cámaras de comercio apoyan bastante al pequeño emprendedor incluso ha habido programas de capital semilla para que las personas dicen pero imagínese dotar a toda una población de un país a que emprenda de esa forma no se va a poder y que tenga el conocimiento de emprender y la disciplina porque yo escuchaba y he escuchado muchos testimonios y sobre todo un consejo que me daba mi padre a mi no se me ha olvidado decía si vas a emprender emprende conforme a lo que sabes no te vas a poner a hacer tortillas cuando no sabes hacer tortillas no te vas a poner a hacer pasteles cuando no conoces del área de la repostería vamos a darle lectura a mensajes de texto porque para nosotros es importante la opinión de nuestros televidentes a través de 3182-4375 para poder despejar dudas sobre este tema tan importante muy buenos días buen tema cuál es la mejor manera de quedarse en Estados Unidos para alguien que tiene visa de turista gracias hay que hacer conciencia a los hondureños el riesgo de ir de irse mojado del país muy bonito programa ahora soy fiel de hola honduras agradecemos a cada una de las personas buenos días estoy viendo su programa soy una mamá soltera de dos muchachos que me ha tocado muy duro pero jamás se me ha cruzado por la cabeza irme a los Estados Unidos trabajo en una casa y así saque a mis hijos adelante y ahora son unos universitarios y siempre confío en Dios es lo que estamos diciendo Alejandra no estamos incentivando que a la gente no, no se vaya porque como lo estamos diciendo difícilmente una persona así ya tiene la idea va a quedarse pero mire que bonito los mensajes los hijos ya son universitarios entonces eso quiere decir que si se puede vamos a ver muchas personas que quedan lisiadas también en esa travesía salen bien aquí con su cuerpecito caminando bien y todo y lamentablemente pues las vamos a ver en la calle que tal vez no hay inclusión para esta persona para que se pueda incorporar a un área laboral eso ha sido otro tema también de poder incluir a la persona con este tipo de discapacidades pero este tipo de discapacidades donde se adquieren en esa travesía yo me fui me agarró la bestia al pie yo me fui perdí el brazo yo me fui fíjese que y su hija llegó mire que se cayó del tren y se mató o lo secuestraron y están pidiendo dinero como usualmente suele pasar el fin primordial de toda sociedad es el ser humano es la vida si ponemos x cantidad de problemas en una balanza y ponemos la vida de una persona lo que va a pesar es la vida abogado que le parece si escuchamos una pequeña nota de nuestros hermanos en el salvador canal 12 del salvador noticiero hecho quienes hicieron una bonita nota respecto a lo que pasó con estas imágenes que conmocionaron al mundo de este padre y sus hijas ahogados en el río de la frontera de Estados Unidos escuchemos el día más doloroso para la familia de Oscar Martínez y la pequeña Angie Valeria llegó amigos y conocidos se unieron para dar el último adiós y santa sepultura al padre y su hija que murieron ahogados cuando intentaban cruzar el río Bravo con flores y carteles los familiares acompañaron el cortejo fúnebre que salió de la funeraria La Bermeja hacia el cementerio quienes conocieron a Oscar no deja de sorprenderle la noticia y le piden adiós resignación para la familia personalmente me siento adolorida yo estoy con la familia en estos momentos ustedes saben que es algo bien privado sobre ellos y algo bien doloroso solamente que la familia está dolida por los momentos que están pasando ahorita pues sí pues solo esperando que Dios les dé fortaleza en este momento tan difícil ustedes lo conocían a ellos a la mamá de Tania pues está muy triste verdad por la pérdida de su nieta verdad pero que Dios le dé fortaleza en este momento el dolor no se puede evitar porque la falta de un miembro de la familia siempre pues siempre va a estar ahí pues el vacío a la ceremonia privada asistieron además el ministro de gobernación el alcalde de San Martín el pastor de la iglesia Alín entre otros todos lamentaron los riesgos que enfrentan los salvadoreños cuando buscan el llamado sueño americano soñamos y esperamos con este nuevo gobierno pues que hayan oportunidades ya que nuestros jóvenes al no encontrar un empleo no hay otra opción que buscar fuera de nuestro país y lo que más lo que más ha impactado es la bebé la bebé en la forma como el joven entregó su vida porque el ERSA es para su hija son situaciones que hacen visible el problema de la migración y que es algo que ocurre diariamente el alcalde aseguró que brindará ayuda a la familia y pidió a los salvadoreños no abandonar el país para evitar que más familias sufran a causa de los peligros que enfrentan en su trayecto hacia el suelo norteamericano nos vamos a reunir usted sabe que hay muchas necesidades hay muchas necesidades entonces igual vamos a hablar con algunas instituciones de gobierno también para dar respaldo por ejemplo vivienda una oportunidad de empleo entonces vamos todo eso lo vamos a ver ya cuando haya finalizado este proceso la muerte del padre y la hija traspasó fronteras las fuertes imágenes de los cuerpos sin vida dieron la vuelta al mundo pusieron en evidencia la desesperación de los migrantes por llegar a los Estados Unidos con imágenes de Eric Alfaro Jennifer Flores Noticiero Hechos como decía un escritor guatemalteco no temas migrante hondureño la tierra es de Dios no del hombre camina en busca de tus sueños y escribe tu nombre con orgullo así debemos de decirlos todos siempre y tener bien en claro que la travesía este peligroso camino en muchas ocasiones no todos corren con la misma suerte vamos a hacer un contacto con los chicos de Café Caliente en este momento ya antes de finalizar este segmento y el programa Hola Honduras se encuentra ahí Stephanie Galeano Stephanie muy buenos días coméntanos que trae Café Caliente para este día buenos días Alejandra buenos días a los televidentes muy buenos días el día de hoy en Café Caliente vamos a estar hablando sobre el tema principal sé que mi pareja tiene amante pero no me atrevo a dejarle aparte tenemos nuestro segmento de cocina todo de bebés también chismes y mucho más aquí en nuestro Cafecito Caliente bueno Stephanie estaremos pendiente en punto de las 9 de la mañana para poder disfrutar de todo el entretenimiento y por supuesto de los temas importantes que traen siempre cada mañana gracias los esperamos a las 9 de aquí siempre en BTV muchísimas gracias a los chicos de Café Caliente ya escucharon ustedes el evidente en punto de las 9 de la mañana un tema interesante el día de hoy que también puede opinar abogado ya casi a minutos de finalizar por supuesto siempre la última valoración y concientizando a la población hondureña también que sabemos que la vida está difícil por decirlo en términos generales en nuestro país la falta de oportunidad la falta de empleo lo difícil que es poder emprender en nuestro país pero que también hay maneras hay soluciones hay que confiar y hay que poner ese granito de fe para poder decir si puedo salir adelante y puedo sacar a mi familia sin exponerlos sin ponerlos en un riesgo en esa travesía tan larga y peligrosa abogada bueno primeramente verdad tened en cuenta verdad que si es cierto la migración es un derecho humano que no se le puede negar a una persona pero en la situación de nuestro país de nuestros compatriotas que deciden esto es muy peligroso yo le diría no, no lo hagan no le diría si lo va a hacer piense vea los pros y los contras antes de irse piense en sus hijos piense en lo que deja atrás vea, reflexione si usted tiene la certeza de que usted va a lograr ese sueño y que cuando llega allá va a tener un trabajo y que tiene todo garantizado posiblemente no pero hay que valorar ese tipo de situaciones y primero antes de todo ponerse en las manos de nuestro creador todo nuestro emprendimiento nuestros proyectos deben estar en el hueco de la mano de nuestro creador para que sean bien vistos por él y que se puedan realizar eso es lo principal si todos nos hacemos a que Dios dirija y sea el centro de nuestras vidas todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos me lo han dicho yo he visto experiencias de personas yo no tenía ni para la sal del huevo como dicen y Dios me ha bendecido increíblemente esa puede ser mi reflexión porque podemos instar un montón de leyes podemos formar un montón de organizaciones podemos crear miles de programas pero principalmente el proyecto de Dios es el mejor así es abogado muchísimas gracias y agradecemos su visita un excelente tema el día de hoy esperamos que le haya servido de mucho a la población hondureña de esta manera nos tenemos que despedir deseándole un excelente día queda con ustedes café caliente bendiciones gracias gracias ¡Gracias!